Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad. Contentos, gozosos de estar nuevamente con ustedes. Ustedes con nosotros y todos juntos con el Señor, con el Dios de la vida, con el Dios bueno, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos por todo el bien que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestras familias. Y le damos gracias al Señor. Gracias a ustedes de estar atentos a esta gran programación que ofrece la mejor emisora católica del Táchira, Radio Natividad 101.7 y en la zona norte, 95.7. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de María Santísima, Madre de Jerusalén. Nuevamente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, unidos a la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En oración le vamos a decir al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, de amor y de gozo, para que todos se encuentren en ella, para que todos encontremos en ella un motivo o motivos para seguir esperando. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Nuevamente le damos la bienvenida a esta tu emisora, Radio Natividad 101.7. Para poder interactuar lo podemos hacer al 0424 704 1430, gozándonos en el Señor. En este tu programa tengo algo que decirte, porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo siempre tiene algo que decirnos. Siempre quiere pronunciar una palabra para que, llegada a lo profundo del corazón, renueve nuestra mente y así nuestra vida sea renovada para la gloria de Dios. Como nosotros solemos hacerlo, nos ponemos en la presencia de Dios sabiendo que estamos en su presencia, sabiendo que Él está aquí en medio de nosotros, sabiendo que Él nos mira a los ojos, nos sonríe como Dios cariñoso que es, pronuncia nuestro nombre y con la sonrisa y la mirada puesta en nuestros ojos, nos dice, Tengo algo que decirte, nosotros le respondemos, habla Señor, que tu siervo escucha, di maestro. Para poder recordar, recordando, mejor dicho, el anterior programa, vamos a leer dos textos. Recordemos que, en el anterior programa, hacíamos énfasis en tratar de, nuevamente, retomar el significado real de la palabra pobre, de la palabra pobreza. Y recordábamos, recordando hoy, recordábamos lo que la palabra de Dios dice, que Él se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Cita tomada de, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, y capítulo 2, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 27. Capítulo 2, versículo 28. Que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos, y llega un rico, con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen, Siéntate aquí, siéntate aquí, en un buen lugar, y al mismo tiempo llega un pobre, vestido con ropa vieja, y a este le dicen, Tú, tú quédate allá de pie, y siéntate en el suelo, entonces estás haciendo discriminación y juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto, Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres, para que sean ricos en la fe, Y para que reciban como herencia, el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Es palabra de Dios, te alabamos Señor. Excelente, el Señor que nos guía, el Señor que nos conduce, el Señor que nos habla el corazón. En la segunda cita, recordando el anterior programa, como venimos diciendo, enfatizando nuevamente que Jesús se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. La segunda cita, tomada de la carta a los filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 18 al 21. Nos dice la palabra de Dios. Yo les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable, para que sea como su propio cuerpo glorioso. y lo hará por medio del poder que tiende para dominar todas las cosas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque abres nuestros oídos, llevas tu palabra a nuestra mente, y la introduce en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que, como decimos en otras oportunidades, cuando doblamos las rodillas ante ti, que hay mucho ruido, y el ruido a veces nos aturde, e impide que escuchemos tu dulce palabra, tu dulce palabra que nos pronuncia en lo profundo de nuestro corazón. Queremos, Señor, que con tu Espíritu, tú aquietes nuestro interior, tú pacifiques nuestro ser, traigas paz a toda nuestra vida, para poderte escuchar. Sabemos que solo tu Espíritu lo puede hacer, por eso te decimos, ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que he de pensar, renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir lo bueno, tu voluntad, lo agradable, tu voluntad, lo perfecto, tu voluntad. concédeme la gracia de hacer tu querer, inspirame lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo he de decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer, lo que he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia, trabaje por el bien de mis hermanos, y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Hace rato, estando en la capilla, poniéndome la presencia del Señor, recordaba una experiencia muy bella. Jesús está presente en la Eucaristía de manera real, cuerpo, alma, divinidad, está realmente Jesús. Y en este momento también Jesús está presente realmente en su palabra, porque como está en la Eucaristía, está presente en su palabra. Y el Espíritu de Dios me traía a la mente una experiencia muy bonita. Así como Moisés se va acercando y ve la salsa ardiente, ¿se acuerda? Escucha la voz de Dios que le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa, tierra santa, es cada vez que se oye la palabra de Dios, o que se vaya a escuchar la palabra de Dios, entramos en terreno sagrado, porque Jesús, presente, real. Vamos disponiendo nuestro corazón, vamos a una pausa musical, deleitándonos con una alabanza, hecha canción. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Seguimos con Tengo Algo que Decirte. 4 y 23 de la tarde, en su emisora Radio Natividad 101.7 FM, para podernos ver y escuchar a través de la triple W Radio Natividad TV.com, para reportar sintonía 04-247-04-1430. Venimos compartiendo con ustedes, querida audiencia, hemos iniciado y compartimos con ustedes esta gran aventura del Evangelio de San Lucas. Venimos recorriendo este sendero que el Espíritu de Dios nos va guiando, nos va conduciendo para conocer un poquito más el bello rostro, el amoroso rostro, el dulce rostro de Jesús. Estamos en el capítulo 4. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del versículo 22. Recordemos, quedamos la semana en el programa anterior. Dice la primera parte. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Bellamente compartíamos en el anterior programa de que la gente estaba, huye, admiradísima de Jesús al pronunciar la palabra en la Sagrada Escritura. Todos estaban atentos, todos tenían los ojos puestos en Él. Estaban sorprendidos, pero más que sorprendidos, admirando la palabra de Dios, deleitándose con la palabra de Dios. Pero en la segunda parte hay un vuelco de 180 grados. Y ocurre algo extraño, Marianita, querida audiencia. El pueblo en la sinagoga está contentísimo con Jesús por las palabras tan bellas que salen de su boca. Pero de repente la segunda parte del versículo, y presten mucha atención, del versículo 22 del Evangelio de San Lucas, capítulo 4. La segunda parte dice Alguien por allá dice ¿No es este el hijo de José? La emoción que produjo la palabra pasa. Y ahora viene el cuestionamiento. ¿Y este quién es? Este que vive aquí con nosotros. Este que es de los nuestros. ¿Cómo viene a...? ¿No es este el hijo del carpintero? Para que nosotros podamos entender bien este texto vámonos a ubicar en Marcos. El evangelista San Marcos le pone un poquito más de énfasis. Ubiquémonos en Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice el Espíritu Santo a través de San Marcos y preste mucha atención querida audiencia. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyeron a Jesús y se preguntaban admirados ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde le salió tanta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero? El pobre hijo de el carpintero. ¿No es este y viene a tirárselas de que sabe la palabra de Dios y que empiezan a cuestionar a Jesús, ¿verdad? ¿No es extraordinaria la palabra de Dios? Continúa San Marcos ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde le sale tanta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿No viven aquí sus hermanas también aquí con nosotros? Y no tenían fe en él. Y aquí nuevamente volvemos a San Lucas capítulo cuatro en el versículo veintitrés Lucas capítulo cuatro versículo veintitrés qué bello qué bello saber que el Dios bueno en Jesús pronuncia su bella palabra pero como dijo Simeón recuerda Marianita recuerda querida audiencia Simeón se acerca a la Santísima Virgen María cuando va al templo ¿se acuerdan la presentación de Jesús en el templo? Los bendice y dice este será puesto como signo de contradicción para que queden al descubierto las intenciones de los corazones la palabra en principio se recibe pero cuando la palabra de Dios exige es rechazada cuando compartamos la parábola del sembraor desde el enfoque de San Lucas entenderemos un poquito mejor vayamos preparándonos para continuar en esta gran aventura vamos a una pausa musical deleitándonos con una alabanza hecha canción ojalá escuches hoy su voz seguimos con tengo algo que decirte continuamos con el versículo 23 San Lucas capítulo 4 versículo 23 en adelante dice la palabra de Dios Jesús les respondió seguramente ustedes me dirán este refrán médico cúrate a ti mismo y además me dirán lo que oímos que hiciste en Cafarnaún hazlo también aquí en tu propia tierra y siguió diciendo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas sino a una de Sedecta cerca de la ciudad de Sedón también había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo pero no fue sanado ninguno de ellos sino Naamán que era de Siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho se levantaron y echaron del pueblo a Jesús llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para despeñarlo para arrojarlo abajo pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús completamos el versículo 3 4 5 y 6 de Marcos capítulo 6 dice y no tenían fe en él pero Jesús les dijo en todas partes se honra un profeta menos en su propia tierra entre sus parientes y en su propia casa no pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos y estaba asombrado por su incredulidad y estaba asombrado porque no creían en él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la palabra de Dios como lo hizo con Jeremías como lo hizo con la Santísima Virgen María como lo ha hecho a través de la historia en muchos santos y santas como lo hace en mí y lo hace en cada uno de ustedes querida audiencia Marianita la palabra de Dios como dirá Jeremías seduce la palabra de Dios nos enamora la palabra de Dios nos toca el corazón y nos enamora pero a veces la palabra de Dios es exigente y pide radicalidad y ahí muchos y a muchos me incluyo nos asusta nos da miedo ser fieles a la palabra la palabra de Dios es bella pero es un tesoro llevado en vasija de barro el tesoro es apetecible el tesoro es atractivo pero la vasija de barro es despreciable una simple vasija de barro nosotros somos una simple vasija de barro que llevamos el tesoro de la palabra de Dios a veces cuando lo que le pasó a Jesús y que lo reitera en su palabra su palabra fue admirada sigue siendo admirada y seguirá siendo admirada porque es palabra de Dios pero esa palabra es presentada por pobres hombres y mujeres como nosotros con nuestras debilidades y nuestros defectos y a veces pareciera que nuestra vasija de barro opacara la grandeza la belleza que tiene la palabra de Dios hoy el Señor nos invita a que valoremos el tesoro que está en la vasija de barro que a veces un hombre una mujer de Dios anuncian el tesoro es su palabra y nosotros somos vasija de barro de poco valor pero en nuestra pobreza somos ricos porque Jesús que es la plenitud nos enriquece a partir de hoy y el próximo programa si Dios permite leeremos corridamente los tres y casi el cuarto capítulo de los hebreos de la carta a los hebreos y le invitamos y le ponemos como tarea queridos hermanitos querida audiencia meditemos leyendo hebreos capítulo uno capítulo dos capítulo tres y parte del capítulo cuatro la carta a los hebreos empieza haciendo un elogio a la palabra de Dios y termina en el capítulo de lo que iremos compartiendo casi a finales del capítulo cuatro con otro elogio a la palabra de Dios porque la palabra de Dios no se enamora vamos a reiterarlo una vez más no seduce dirá Jeremías me has seducido señor y yo me dejé seducir fuiste más fuerte que yo y me has vencido que el señor nos conceda la gracia de ser vencidos por su palabra para que su palabra nos renueve nos transforme y podamos tener una vida nueva deleitando nos vamos a escuchar una alabanza hecha canción ponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela compartíamos hace un ratico la experiencia bonita de Moisés que cuando se va acercando a la salsa ardiente escucha la voz de Dios que le dice quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es una actitud reverente debemos tener nosotros ante la palabra de Dios contenida en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis porque todo nos habla de Jesús nosotros como cristianos católicos tenemos gran reverencia y de hecho debemos tenerla y acrecentarla y proclamarla a Jesús Eucaristía sin embargo nos falta tener esta misma devoción a Jesús palabra me fascina como el padre Giancarlos Yepe y los saludo invita cuando está en la Santa Eucaristía invita vamos a comulgar con la palabra de Dios porque así como Jesús está presente en la Eucaristía está presente en su palabra reiteramos que para ir finalizando el programa y en el próximo programa si Dios permite estaremos meditando y leyendo y proclamando la carta a los hebreos empieza de una manera extraordinaria y presten mucha atención querida audiencia dice el capítulo uno en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su hijo mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas él es el resplandor glorioso de Dios la imagen misma de lo que Dios es y lo que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de limpiarnos de nuestros pecados se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que ellos porque Dios nunca dijo a ningún ángel tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy ni dijo tampoco de ningún ángel yo seré un padre para él y él será un hijo para mí pero en otro lugar al presentar a su hijo primogénito al mundo dice que todos los ángeles de Dios lo adoren respecto a los ángeles Dios dice hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores pero respecto al hijo dice tu reinado o Dios es eterno y un reinado de justicia has amado lo bueno y odiado lo malo por eso te ha escogido Dios tu Dios y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros también dice tú oh Señor afirmaste la tierra desde el principio tú mismo hiciste el cielo todo ello dejará de existir pero tú permaneces para siempre todo eso se gastará como la ropa lo doblarás como se dobla un vestido lo cambiarás como quien se cambia la ropa pero tú eres el mismo tu vida no termina Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles siéntate a mi derecha hasta que yo haga de sus enemigos el estrado de tus pies porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación palabra de Dios te alabamos Señor este es el capítulo uno de los hebreos y vuelvo y reitero hermanitos queridos quería audiencia Marianita hermanito Cleiber tarea para la casa leer y releer diría el hermanito que lo dice lo dijo Juan Pablo segundo hebreos capítulo uno dos tres y cuatro hasta el versículo catorce bello como decía la canción que Marianita nos servía nos la colocaba para que nos delictáramos vamos a leer capítulo dos de hebreos y cerramos el programa dice la palabra de Dios por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente como pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande pues el mismo señor fue quien anunció primero esta salvación la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje además Dios lo ha confirmado con señales maravillas y muchos milagros y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad Dios no ha puesto bajo autoridad de los ángeles este mundo futuro del cual estamos hablando al contrario en un lugar de la escritura alguien declara que es el hombre que es el ser humano para que lo recuerdes y te preocupes por él por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles pero lo coronaste de gloria y honor todo lo sujetaste debajo de sus pies así que él al sujetarlo todo bajo sus pies Dios no dejó nada sin sujetarlo a él sin embargo todavía no vemos todo esto pero vemos que Jesús a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos es palabra de Dios te alabamos Señor llegamos al versículo 10 al versículo 9 si Dios permite en el próximo programa continuaremos con el versículo 10 el capítulo 3 y parte del 4 damos gracias a Dios y a ustedes querida audiencia por estar atentos a la mejor programación que ofrece la mejor emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7 y 95.7 en la zona norte damos gracias al Señor por todo el bien que nos hace si el Dios bueno permite nos estaremos viendo y escuchando en una próxima oportunidad que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz agradecemos a Marianita agradecemos a Cleiber y nuevamente agradecemos a usted querida audiencia abrazos y bendiciones ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escuchar quehaceres quehaceres